... Recuerdo perfecto, una temporada en el zoológico de Chapultepec con Marielena Hoyos al frente, cuando nació el primer panda en cautiverio, que fue así de lucimiento internacional la llegada de este panda. Y decía Marielena que lo importante, independientemente de que se había ubicado al panda en México, pues era constatar que los animales vivían en un hábitat agradable, porque los animales, si no están contentos con su entorno, no se reproducen. No, no se reproducen exactamente. Y desde el momento en el que en los circos, y nos lo explicaron aquí los señores de los circos, tienen cachorros que han nacido ahí, es porque sus animales están bien. De otra manera, jamás existiría esta reproducción. El hecho, como mencionabas, de que ya esté hasta una tercera generación de delfines en cautiverio, pues también te habla de que se sienten bien, de que están contentos. En el caso de, pues hasta de los perros, necesitan también un entorno que les resulte agradable. Es que todos los animales... Menos el hombre ese, ¿no? No, el hombre. Ese se va cada vez que se le prende el foco, ¿verdad? Y se le prende el foquito este que dice. ¡Gracias!